Música 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 No puedo ir a rogarme por ahí, pero hay unos que se acercan, no, no te vas, no te vas, cuando yo tomaba me decían, no se va a ir, No, 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 no. A veces me enojaba y dije, ¿por qué me van a obligar? No sé, ahora fue que te olvidé Ayúdate, perdí, no lo sé Me bastó mirar sus ojos y dorar No sé, ahora fue que te ves en sus labios es tuyo En un seguro, no, 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 no Gracias, 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 gracias Gracias Ok, dos, dos ¿Cómo estás, Chilo? Aquí estoy Feliz cumpleaños, que Dios nos va a dar un montón de días Ok, dos Sí, ajá Sí, ajá Sí, no, pues sí, no, ya no Está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, ajá Ja, mijenario, ¿a ver más dorados, mamá? Acha Sí, agarfilm de maria, en llamando Ahí está, конечно Ahí está mais ¿Dónde es? Suprisa, la madre trends ¿Suscrits? Hong Kong Júnich Cons 됩니다 Los Nick Golfan Provac clowns Ok, dos, tres, dos, dos, sí. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Aquí estamos todavía. ¿No está bien? Sí, pero aquí estamos. Nos vamos. Ok, dos, dos, sí. Ok, dos, tres, dos, dos. A ver si como dijo. Ok, dos, tres, sí, dos, ok, dos, dos, sí. Bueno, voy a ver a mi compadre. Sí, saludos. Ok, gracias. Ok, dos, tres, sí, dos, dos, sí. Ok, dos, dos, dos. Ok, sí, dos, dos. ¿Le falta volumen? No, 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 no. Ok, dos, tres, ok, sí, dos, dos. Ok, dos, 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 ok. Ok, dos, 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 dos. Ok, dos. Sí, dos, ok, sí. Ok. 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 Ok, vamos a comenzar con nuestra primera presentación. Dos, dos, sí, dos, sí. A las familias presentes, por ahí que pasen. Por ahí buenas tardes. Hoy en el cumpleaños, por aquí, de el buen amigo Isidro Duque, por ahí. Una leyenda en la música norteña de acordeón y bajo sexto. Somos diamantes del norte, como dice mi hermano, dice. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! De las estrellas del cielo quisiera aguacarte dos Una es para saludarte otra es para decirte adiós Quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro Y venite a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser de 20 años le venimos a cantar Ok fuerte fuerte los aplausos para el señor Isidro Isidro Duque por ahí una leyenda Por ahí la música norteña de acordeón y bajo sexto Por ahí fuerte fuerte los aplausos para el señor Isidro Duque también Que le manda muchas felicitaciones por ahí su hijo Noe por allá que radica en Dallas Texas Y también su nieto Sammy Duque por ahí también deseándole lo mejor por ahí a su abuelito Sammy Sabi Duque Ok, dos, tres, ok, 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 dos, primero, creo, ok, ok, dos Ok, dos, 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 ok, ok, dos, dos, ok, 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 dos Ok, dos, dos. Ok, ok, dale volumen nomás. Ok, ok, sí, volumen nomás. Ok, dos, 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 ok. 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 Ok, dos, dos, dos. Ok, dos. De la música norteña por ahí con otras, con otras mañanitas por ahí deciéndole lo mejor por ahí al señor Isidro Duque. De parte de su hijo Noé por ahí que radica en Dallas, Texas, también para su nieto Sammy Duque por ahí que radica también en Washington. Diciéndole lo mejor por ahí a su abuelito, el señor Isidro Duque. ¿Cómo suena Diamante del orden? ¡Felicé! 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 En esa bonita tarde le enviamos con mucho cariño el cordial saludito para todos los amigos que nos andan acompañando, mis hermanos, le enviamos el cordial saludito para toda la gente presente, a la raza que se encuentra por acá en Mesito también le enviamos con mucho cariño el saludito, la raza que nos acompaña por allá de Ciudad del Maíz, mi primo, la raza también que nos acompaña por allá de La Buenavista, mis hermanos, saludándolos para todos y cada uno de ustedes, compañeros, bienvenidos y pases a lo de lo mejor en este bonito día. Marilito, los saluditos tenemos allá adelante, compañeros. Ok, por ahí vamos a continuar por ahí de los cebitas, de los cebitas inmortales, ahí para el buen amigo Isidro Duque, por ahí cumpliendo 89 años, se llama el hombre que más se ama, mi hermano, dice. Señor, qué bendito es usted, me refiero a ti, mi viejo amor. El tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están besando los años, el nuevo se me cansó, tal vez se acerque el momento, y habré de decirte adiós. Y ese bonito Don Chilo, cuando ya no esté contigo, y con mi hija de besos, el día a veces me ha besado, y a veces me retoñó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más se amó Si un día recuerdas el miedo, que se preocupó por ti Si bien quisieras un beso, y ya no me encuentro a ti A tu madre pídame otro, que tanto que yo le di Ven, hijo mío, si usted quiere beso, o un abrazo de su papá Díselo a su mamita, su mamita tiene muchos de los que yo le di Mira por donde caminas, que no me manejo tiempo Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Irritando par con piedras, con más que yo te lo merece Cuanto extrañes a tu padre, que así es, no se fue campeón Si quisieras abrazarlo, y le mostraré el amor Con besos que des a tu hijo, allá lo recibo yo Si un día recuerdas el miedo, que se preocupó por ti Si bien quisieras un beso, y ya no me encuentro a ti A tu madre pídame otro, de tantos que yo le di Ok, mi hermano, por acá no nos invita, nos hemos solicitado especialmente para el señorón, el cumpleñero En esta bonita tarde, mi hermano, le enviamos el cordial saludito Por allá, dice, cordial saludito, para Noé Duque Vázquez, que se encuentra en Dallas, Texas Por allá también, que le manda felicitaciones a su papá, el señor Isidro Duque Vanda Por allá, que se la pase lo mejor en ese bonito día También, por allá, las felicitaciones La Rosa que se encuentra en Washington Por allá dice, de parte de su nieto Sammy Duque Barrone Por allá que se encuentra en Washington Allá para su abuelito Isidro Duque Que se lo pase de lo mejor hoy y siempre Por allá, por allá los saluditos que llegan por allá desde la Unión Americana Marilito, tenemos los saluditos, ahí adelante Ok, por ahí vamos, vamos a seguir, a seguir continuando Por ahí con muchas más y más semillas Por ahí que tenemos en el repertorio Ahí para el buen amigo Isidro Duque Por ahí una leyenda en la música Norteño por ahí de acordeón y bajo sexto por aquí Festejándolo de parte de sus hijos Por ahí que lo quieren mucho también de sus nietos Por ahí también, eh, deseándole lo mejor Ahí también para el buen amigo, eh, Isidro Duque Tempran a todos sus amigos, tempran a su hermano Por ahí el señor Alfonso Duque Por ahí el buen amigo Yeyo, tempran a don Plutarco Tempran, eh, Héctor Tempran el buen amigo Juan, para don Agustín Tempran, eh, don Luis, tempran El compadre Pasco, tempran Dagoberto, tempran Juan Lóo, por ahí Para Omar Martínez Saludos, se llama El hombre de enero, dice 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 Ent надо sostener con un insecticiel Entre el hombre de enero, Yea, tío Me cansé al aire, no hay enfermedades ombita enero, están aquí Y muy contento de estar en mi patrón Quiero que esta noche se haga una gran pieza Como mi sanzillo, como mi sanzillo Hay que darle gusto, que gusto hay que quedar Mientras yo a mi casa, de mi herido de vista Yo te lo comienzo, un puño de tierra Que no se te quede, me sigue en un otro Y me quito, ni soy ladrón, te lo verás Con todo el espíritu, yo ahí soy de la chica Salieron parientes, fueron frenéneos Y quiero que esta noche se haga Con todo el espíritu, de mi casa, de mi herido de vista Si el alma te lo comienzan de otro En estos momentos, nos estamos sufriendo El rostro de negro, de mi herido de rostro Y me quedé, se miraba, de mi herido de vista Y me quedé, se miraba, de mi casa, de mi casa, de mi casa Y me quedé, se miraba, de mi casa, 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 El Hombre de Negro El Hombre de Negro El Hombre de Negro Un tiempo muy campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Allá por la puerta, mi padre Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, no ve que cambiaba Me convertí en traficante, primero ayudante, mi nombre es famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, soy poderoso Muchos jóvenes trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá en Portugal y en Alaprieta Esa casa es el de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme por mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen diamantes, al estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Adiós, adiós Adiós ran 73 Adiós rancho de la Palma, tengo muchas ganas de volverte a ver ¡Suscríbete! Y más temitas por ahí que tenemos en el repertorio, amigos, Diamantes del Norte. Ok, pero ahí vamos, vamos a seguir, a seguir, a seguir continuando por ahí con muchos más temas. Por ahí los temitas que tenemos de Guapangos, por ahí en el repertorio, Diamantes, Diamantes del Norte para todos y cada uno de ustedes se llama ese bonito Guapango. Para que se vaya asumiendo, para ahí mi hijadito Junior, para ahí en esa bataca mágica. A ver por ahí, se solicita por ahí Don Poncho Duque. A ver Don Poncho. Se solicita por acá en la bataca. Ok. Vamos, vamos, vamos a seguir, a seguir continuando. Vamos a prender el cerro por lo pronto aquí en Magdalena, Cedillo, mi primo. Ok, transmisión totalmente por ahí, en vivo. Ok. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Es para todas las amistades también que nos acompañan por ahí de Don... Es para Omar Martínez, el saludo cordial. Es para mi compameño compositor, chile compameño. Es para el compadre Pascual, para Don Emilio. Es para Tago, para el pariente, para Juan Ló. Es para el buen amigo Juan Sánchez. Es para Don Agustín, el saludo cordial. Por ahí parado. Alfonso Dungue, se llama, por ahí de los temitas. En los temitas del repertorio, se llama un campesino, mi hermano, dice. ¡Víganos en el F30 y Sidiaprindes! El Balón Pontalmán, el saludo cordial, está ministrando Tolstín. Y de los gopongos movidos, mi hermano, a ñiñé. Jusia, tóngola, tóngola, tóngola. El reto de los gopongos movidos presentes en el sábado mundial. Ahí vamos, los cocineros. Tres, dos, dos. Y este bonito, mi hermano, se baila y se goza. Ahí vamos, la familia Rodríguez. Entra lo goberto. Échale, tío. Échale. A todos, quinta que nos acompañe mi frío. Escoye. Y de los gopongos movidos. Úrlole. Échale, arre, y señor. Úh. Y este loco, César, valioso, regolio mágico. Estrellita de mi. Súma, tío. Y échale, bonito. ¡Ah! Allá por el Votos Blanco, fija, a Ñe, Ñe. Úh. Úh. y y y y y y Puga Ok Que lo haces Muy bonito bofato El campesino Alecino y a la manera Amigos diamantes del norte Para todos y cada Por ahí ustedes Por ahí vamos Vamos a seguir A seguir continuando Pero ahí con muchos más Y más temitos Por ahí que tenemos En el repertorio Ok Vamos vamos A seguir A seguir continuando Por ahí las familias En las que van llegando Bienvenidos Bienvenidos Siendo gocicada Uno de ustedes A este bonito Evento De cumpleaños De el señor Isidro Tu que por ahí 89 aniversario Por ahí que Diosito Diosito nos lo guarde Poquitos más Añitos Esperemos por ahí que Se la esté pasando De lo mejor En compañía Por ahí de sus nietos E nietas E hijos E hijas Ok Ok Para acá Esa niña Juan Para acá Va a desconectar Los cables Ok Vamos a continuar Por ahí de los cevitas De los cevitas Por ahí que tenemos En el repertorio Diamantes del norte Por ahí de los cevitas Los cevitas Inmordales Se llama Se llama Se titula La palabra De borracho Vierdano Dice Y avanzamos Como era Mucido Norriqueño Mi hermano A la rosa Que lo estaba solicitando Le enviamos Con mucho cariño Y chico En el bote Mi primo Que vas a ir Y yo no quiero Que mis penas Se detendan Pero a mi hijo Yo te juro Que jamás Te darás cuenta Te vas a ir Y el desconsolado Te enteras Y aquí en mi mesa La soledad Me viene sola Traigo consigo Una botella En tu hogar Habrá botellas Blancas Con tu confianza Me ayudarán A no sentirme Todavía loca Tu vas a ir A su lugar No te detenería La palabra De borracho Voy a llorar Buenas noches Buenas noches Están Vido La madre Amara Che verá I tre De borracho Que yo te ocupo Por olvidar Que fuiste Mía Solo la grande Borracho Faré de cuenta Que yo te rompo ¿Voy a olvidar Que yo te ocupo Cuento este padracho Y te赤 Y te赤 Te van A su lugar Y te赤 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 Palabra de un rato, voy a mirar que la noche está vindo, la madrugada será un poco más tío, y tengo que un pompón a olvidar que quiste vía. Palabra de un rato, voy a mirar que aquí no me sale, voy a mirar que la noche está vindo, y tengo que ir a mirar que la noche está vindo, y tengo que ir a mirar que la noche está vindo, por allá seguimos enviándole cordiales saluditos a mi hermano, por allá la rosa que se encuentra también en la Unión Americana, por allá la rosa, a los buen amigos Sammy Duque, por allá le enviamos el cordial saludito a toda la familia Duque, por allá también a la rosa que nos anda acompañando por allá de Ciudad del Maíz, también la rosa por allá de San Luis Potosí Capital, mi hermano, le enviamos el cordial saludito para la familia Duque, la familia Martínez, familia Rodríguez, por allá familia Sánchez, familia Zúñiga, familia Zedillo, familia Hernández, por allá todos los muchachones que nos andan acompañando en esta tarde, le enviamos el cordial saluditos para todos y cada uno de ustedes, mi primo. Ok, también le enviamos el cordial saludito allá para el Güero, mi hermano, también para allá acompañándonos en este lado, el compa Güero, también Emero, hay tacos, mi primo. Pero también le enviamos el cordial saludito a toda la rosa, por allá de la Buena Vista, la rosa de San Luis Potosí Capital, saludando a la rosa de Matamoros, mi hermano, la rosa de Tampico, Tamaulipas, el cordial saludito. Ok, mi primo, por allá de tenemos allá para Alfonso Duque, mi hermano, en especial para él, de los temas de grabación, mi hermano, le enviamos. La truquera americana en sus placas se notaba. En un pueblito del sur por sus calles transitaba una mujer muy hermosa era quien la manejaba. Dicen que venía de Texas al estado de San Luis. La dirección que llevaba era ciudad del maíz, pero no se imaginaba quien fuera a quedar ahí. En el número 18 de la calle Pamparraga ahí tenían sus contactos al tigre y al gravedad dos traficantes de droga del merito Julián Fueron doscientos millones los que entregó los que entregó la tecana y le dieron los paquetes dicen que era ayer la mala gracias por todo muchachos sonriendo dijo la dama Ahí les dejó este recuerdo por si los volveré a ver y les tiró a quemar ropa y así lo vieron caer con una cuarenta y cinco les dio muerte la mujer pero al pasar la cansada en sus corval traicionera allí se volcó la troca muriendo su compañera uno sabe dónde nace pero nunca dónde queda la policía general al gobierno reportó un turista más que muere lo demás no supe pero dicen que la hierba de ahí desapareció no supe ok hay que doy ese bonito tema por ahí de mitad de grabaciones por ahí el autor por ahí el buen amigo Alfonso Duque por ahí hermano también el señor Isidro Duque el anfitrión de esta bonita fiesta por ahí vamos vamos a seguir a seguir continuando por ahí con muchos más y más semitas por ahí que tenemos en el repertorio Diamantes del Norte ok pero ahí vamos vamos a seguir a seguir continuando por ahí con muchos más y más semitas por ahí que tenemos en el repertorio Diamantes del Norte para todos y gana uno de ustedes es ok pero ahí vamos vamos a seguir a seguir continuando por ahí de los semitas que tenemos en el repertorio por ahí de los semitas en los semitas que hacen historia pero ahí en la música de acordeón y bajos esto se llama Pájaro en mano mi hermano súmase cambiaste lo que era tuyo por un sufrimiento por pura aventura cambiaste a quien te amaba por pura desgracia y por pura amargura soltaste Pájaro en mano por una docena que viste esbalando y ahora entre tu amargura te vas contra el suelo y te sueltas llorando pero en cambio el pajarillo que soltaste muy luchoso se encuentra gozando y a lo vez muy feliz de la vida con lindas palomas los mares cruzando y eso mi hermano le enviamos el correo de saludito ahora a la familia hábalos al staff técnico el señor el señor de pantalón mi hermano mal vale mal vale un amor sincero y no que lo estés comprando recuerda recuerda lo que te dije cuando te estaba adorando y ahora por tu sorpresa te vas contra el suelo y te sueltas llorando pero en cambio el pajarillo que soltaste muy luchoso se encuentra gozando y a lo vez muy feliz de la vida con lindas palomas los mares cruzando ok mi hermano por allá nos enviamos cordiales saluditos a toda la rosa presente en esta tarde le enviamos cordiales saluditos para todos los que nos están acompañando mi primito le enviamos saluditos al staff técnico el ábalos por allá también que anda al pendiente por aquí cualquier detalle que pasa de saludito por acá con los muchachones de diamantes le enviamos el cordial saludito a mi primito ok pero también le enviamos el cordial saludito a la rosa de los estados unidos mi primo por allá saludando la rosa de por allá en la unión americana mi primo por allá para candy le enviamos el cordial saludito allá para cheche la familia rodríguez para pancho rodríguez todos los muchachones que se encuentran por acá también en este lado de salud potosí capital al buen amigo de goberto rodríguez mi primo a toda la rosa a la familia rodríguez le enviamos el cordial saludito para todos y cada uno de ustedes acompañándonos en esta tarde mi primito también por allá saludando la familia sánchez familia duque por allá familia avalón el cordial saludito para todos y cada uno de ustedes mi primito tenemos otro rola tenemos amamos y más saluditos en esta tarde mi Javi ok y de los guapangos se baila y se goza saludos y saludos y saludos y saludos y saludos la rosa de Monterrey de Unión la rosa de Camila que tiene bonito aquí tengo mi primo aquí tengo aquí tengo hay otra para el voto es blanca el saludo y también para el voto es picuras donde anda mi hermano Y saludando a la familia Guerrero, es de la familia Amador. Y saludando a la familia Martínez presente. Y saludando a la familia presente, nos acompañan a Jesús Juevito, y amamos a Jesús Juevito, y amamos a Jesús Juevito. Y saludando a Jesús Juevito, y desblegan a Jesús Juevito, y amamos a Jesús Juevito, y amamos a Jesús Juevito. ¡Sí, sí! ¡Ay, bien, bien! ¡Echo la princesa novia, favor, acorde el marito! ¡Echo elito, señor! ¡Señor! ¡Sú, pase! ¡Échale bonito! ¡Señor, señor! ¡Sú, ven, elito! ¡Corazón como te quiero! ¡Uy! ¡Y señor! ¡Ayudamos, consejero! ¡Ok, ya se ven, seme, 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 seme gozando! ¡Aquí de los semitos se leí titulado a la traca, al estilo y a la manera! ¡Pero ya se me dijo diamantes del norte! ¡Pero ya te me hizo el columpio! ¡Ok, que sube y baja! ¡Ok, pues entonces ya lo vamos a complacer! ¡Quítate el perro, para allá! ¡Quítate! Ok, por ahí vamos, vamos Ok, por ahí vamos, vamos a seguir Ok, por ahí vamos, vamos a continuar Por ahí de los temitas de los correditos También de los durante de la música Por allá como son los colegas, los dos carnares Ahorita vamos, vamos a complacer Estos bonitos temas A ver también para el tipejo por ahí Que está por ahí en la barra improvisada Para el tembra, Juanito Es para Chin, amigos, por ahí de La barra improvisada Se llama Panchito Panchito Servicial, mi compa Beto Ahí van a toda la racita viciadora Por ahí en los correditos VIP Por ahí de diamantes del norte Se llama Panchito Servicial, sumase Para cantar el corredito voy a quitarme el sombrero Persona que me he querido perigona que de repente Es para Chin, no se me ha querido perigona que de repente Es para Chin, no se me ha querido perigona que de repente Es para Chin, no se me ha querido perigona que de repente Es para Chin, no se me ha querido perigona que de repente Y yo no se me ha querido perigona que de repente ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No presumo que no puedo, pero sé que es muy rápido Si me ven fumando un callo, no me haces más rebantarme No me llevo con cualquiera, no me gusta rebantarme No me llevo ni para mí, señor madre Que me trajeron un montón de hijos como cadáveres Nunca me verán portando en un estilo presumido Al contrario, soy jornesta como el suyo de la pinta De mi fantasión soy el consentido Ay, nos vemos a la vuelta, chaval, no me despido Ok, mi hermano, por allá, por allá saludado a mi hermano Le complacimos Pero yo también le enviamos a corte el saludito Ok ¿Por qué? Ok, hay que cambiar de canal Ok, por ahí vamos, vamos a seguir A seguir continuando por ahí con muchos más y más temas Ok, por ahí vamos, vamos a seguir, a seguir continuando Por ahí con muchos más temas Por ahí las familias presentes Por ahí los que están solicitando El tema del columpio se lo vamos a complacer Allá para don Plutarco, todas sus amistades Allá para don Poncho Duque Por ahí que se acuerda por allá de Acapulco Ok, allá por el centenario, mi hermano Ok, compañero, por allá sigamos enviándole más saluditos más Por allá también a la raza que nos acompaña De San Luis Potosí Capital, mi hermano La racita por allá de Monterrey, Nuevo León Saludándole a la racita de Tampico, Tamaulipas Por allá la raza de Altamira también Que nos andan acompañando Les enviamos a acordar saluditos también especialmente La familia Sánchez, su familia Marrodine Su familia Padrino Chécame allá adelantito, compadre Ok, por ahí vamos, vamos a seguir, a seguir continuando Había parado a don Plutarco Soseda Por ahí, algo que me estaban solicitando De los semitas inordanes de Amar Se llama el columpio, mi hermano, dice Y échale, compadre Y échale, compadre Allá para Luis Martínez Échale Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, no juegues conmigo Ni me eches mentiras No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo Eso duele mucho Y ya no ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Tomás que no pierda el centenario No juegues conmigo Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Que tu cuerpo se me pasen Cuando juegues conmigo Tengo el viento Que tu cuerpo se me pasen Vendiendo tuve No es que tenga yo adiós contigo, ni quiera desviarte ni a tu mala suerte. Pero sí viviría agradecido si en estos momentos me lleva a la muerte. Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo vivo al vento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. La raza que se encuentra en Texas, también es para Noé Duque Vásquez, el cordial saludito. La raza de Dallas, Texas, mi primo. El cordial saludito también a la raza que se encuentra en Washington. Por allá que le enviandan cordiales saluditos allá para su abuelito Isidro Duque Vanda. Que se lo pasen lo mejor hoy y siempre, padrino. Ok, pero ahí vamos a complacer de nuevamente ese bonito tema, el hombre que más se amó. De parte, por ahí de su hijo, Noé Duque Tempras, Sammy Duque Barrón. También por ahí deseándole lo mejor a su abuelito. Con este bonito tema se llama el hombre que más se amó, mi hermano, dice. Señor, creo que es usted, el hombre que me llevo a tu amor. El hombre que más se amó, mi hermano, dice. Señor, creo que es usted, el hombre que más se amó, mi hermano, dice. Señor, creo que es usted, el hombre que más se amó, mi hermano, dice. Cuando ya no esté contigo, tengo mejillas y besos. Ese día a veces se abrazaba y a veces se romrió. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más se amó. Si un día me recuerdas al viento, te sentí un montón por ti. Si me hicieras un beso, niñado me encuentro a pie. A tu madre, tu dios, tu canto que doblé. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, o un abrazo de su papá, y dáselo a su mamita. Su mamita tiene muchos, de los que yo le di. Pida por donde caminas, vuelvo, vuelvo al viento. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, conmigo y me caeré. Y también lo parto quiero, conmigo y otro que sé. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, cuando extrañes a tu padre. Si el cielo te juro conmigo. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, cuando extrañes a tu padre. Si un día me recuerdas al viento, te sentí un montón por ti. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, y ya no me encuentro a pie. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, cuando extrañes a tu padre. Puedes ir conmigo, si usted quiere un beso, cuando extrañes a tu padre. Qué marrón. Puedes ir conmigo, que tu padre, tu abuelito de Sammy. Por ahí desde la Unión Americana. Ok, vamos a seguir, a seguir continuando. Por ahí con mucho más. Ahí es por ahí que se reporte Por ahí Javier Osito Junior Por ahí que se solicita Es por ahí Don Poncho Por ahí se solicita Don Poncho Tuque de vuelta se solicita Por acá con el Hombre de la bataca Ok Pero ahí vamos vamos a seguir A seguir continuando por ahí con mucho más Y más semitas por ahí las semitas que tenemos De porquitas por ahí en el referatorio Al estilo Y a la manera amigos Diamantes del Norte para todos y cada uno de ustedes Sembra todas las amistades por ahí De Don Isidro Duque bienvenidos